hola amigos vengo a hacer el cafecito que elige y esta agua es santa ana estamos en nuestro apartamento aquí en italia saliendo del frío de los estados disfrutando agua santa así que es un santo café cuando encendemos santa ana vamos a probar cómo es como esta cosita aquí y hoy en el sonido de mi amiguita de luz es famosa como ella es la perlita que habla café quiere café vamos a probar con esta cosita aquí le damos la vuelta vuelta a vuelta ponemos una estufita pequeñita vamos a poner las tacitas tropicales y vamos a ver cómo esto funciona tengo que poner las tacitas tropicales primera vez que café con solbeto pero es café santo porque usé agua santa ana acuérdense de eso no usé agua salmole que es más santo que la santa ana vamos a ver cómo se explota bueno si explota es parte del video no importa tú eres doctora y yo tengo curia así que yo tengo alcohol y curia en la casa acaso perso vamos a tocar si está no esto es una prueba NASA esto es una prueba estamos probando Elon Musk unaspritura ¿como los solbetos chupan el café? tengo aquí a mi bodyguard a mi bodyguard a mi bodyguard Ah, está pasando. Mi casa no casa. Mi café. Mi café no café. Ok. Ok, tu también. ¿Sugar? Sugar. Sugar, sugar. Café lungo. Café corto. Café streto. ¿Cuál quieres? ¿Yo? Lo quiero por leche. No fastidien conmigo porque tengo otra clase de café también. Ok. Así que, pórtense bien. Porque yo tengo el café italiano. Ok. Mamma mia. ¿Cuándo llegó? Es por eso la gente va a comer. No mochas. ¿Motas? No, mochas. No mochas. No mochas. Milagro tropical. Estamos viendo como el café y el sorbetito brega. Que lindo. Esta es la fuente de la juventud. Perfecto. Te hecha. Te lo pesca. 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 Te lo pescas. Muy calentito. Es mami, ¡cozador, chazzo! Maropa, tapacio! Estte coche. Jorge. ¡Oye! ¡Ay, qué mierda! ¡Tú no soy italiano! ¿Puedes lo que damos, no viste? ¿Aquí está? ¿Puedes lo que damos? ¿Qué? ¿Probamos el café? El café ¿Puedes lo que damos? ¡Tropicado! Ahora, a una azuquita Vamos a echarle azuquita a corazón y probar este cafecito desde aquí mismo Una azuquita por aquí y una azuquita por acá y como decía mi amiga Celia ¡Azúcar! ¡Azúcar! ¿Y tu amiga Celia? ¿Qué le cuesta? ya está! ¿Tú quizás ser corto? ¡Pero el café es muy largo! Pero el café es muy largo! ¡Azúquita! no puedo creerlo dos oranjas gracias perfecto vamos a probar como esta esta cafecito, gracias por nuestro canal, suscríbase pongase dedito a la campanita y necesitamos diez mil subscribers miles y miles por día así que vea y vea, vamos a tener nuestras cosas nuevas cositas vienen van a disfrutar con nosotros una chulería, con mi esposa Dr. Cleo y yo Prince Jorge, los maestros de la chulería porque somos los maestros de la chulería así que yo me los bendiga a todos y me voy a disfrutar de la chulería adiós 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 adiós